¡Posa de la Ibuana con el Tarzantico! ¡Con piedras hacia hormigas y con cucharas pajaritos! ¡Llena los álbumes del Mundial desde los años 50 y todavía los guarda! ¡Le llaman el Doctor Calzado! ¡No sabe tocar guitarra, pero es feliz dando serenatas! ¡Y en Alotico, ¿por qué los costarricenses decimos soda? ¡Esto y más! ¡Hoy en Informe 11! Hola, ¿qué tal? ¡Qué gusto que estén con nosotros! ¡Bienvenidos a Informe 11! Bueno, muy felices de que estén acompañándonos hoy como todos los días. Vamos a iniciar haciendo un grito, pero no de guerra, sino un grito muy tradicional desde que estábamos chiquitillos escuchábamos hablar de Tarzant. Queríamos imitarlo y ¿por qué no? ¿Tirándonos en las dianas o gritando como él? ¿Y cómo hace Tarzant? ¿Nati? Yo no sé, pero lo puedo intentar. A ver, inténtelo. ¡Oh, oh, oh! Y haciendo así, pero no lo hago porque me golpeó el micrófono, pero era así. Ville, ¿por qué se ríe? ¡Qué bandido! Vea, nuestros compañeros disfrutan riéndose con todo lo que hacemos nosotras. Vieron, es que no. Juanca, Ville, Juancito, todos están muertos de la brisa. Bandidos estos. Es que dicen que yo lo voy a hacer de amor. Ríense, ríense, que pasa usted y yo, ¿verdad? Bueno, algo así más o menos hace Tarzant. Parecido a lo que hizo Nati. ¡Dele! ¿Qué? Haga, hasta que me puso el robo. Intentes, vacílón. No, es que yo sí. No desahoga, vea. ¡Dele, dele! Vean, el punto es, el punto, ya no fuimos por las ramas como Tarzán. El punto es que vamos a visitar una posa espectacular que queda allá en Siquirres de Limón. Se llama Posa de las Iguanas. Y adivinen qué, ¿con quién se fue al mochilero? Bueno, se fue con el Tarzantico. Hasta allá se fueron, como ustedes vieron en titulares, es una posa impresionante. Así que vamos a acompañarlos y ver qué tal estuvo esta aventura. ¡Suscríbete al canal! Vamos a conocer la posa de las iguanas en Siquirres de Limón. Este lugar se encuentra a dos horas y media de San José. Nos dirigimos por la autopista 32. Pasamos por Guapiles, Huasi, Pocora, hasta llegar a Siquirres. Del cruce de Siquirres, tomamos el camino que va hacia Turrialba, pero solo 500 metros, uno llega ahí a un muro con unas iguanas, se mete en esa entrada y el carro llega hasta la pura posa. Vean ustedes qué es esta maravilla del lugar. Y para conocerla, por supuesto, no venimos solos, venimos con el Tarzantico. El hombre que domesticó a un cocodrilo. El famosísimo Chito, ¿cómo me le ha ido, Chito? El hombre, el mochilero, de estar acá con nosotros en Siquirres, viendo esta belleza natural que tenemos aquí. ¿Listo para mandarse, hermano? Ya estamos listos. Ya, vámonos. La poza de las iguanas es el balneario natural del pueblo. Las familias vienen a disfrutar del verano a este lugar. Es el río Siquirres. Bueno, pues la poza estaba tan rica que ahí se quedaron pegados todos los visitantes. Nosotras habríamos hecho lo mismo, pero más adelante vamos a ver si lo podemos reanudar para que podamos tener no solo todo el detalle de esta bonita visita y experiencia que tuvieron nuestros compañeros y Tarzantico, sino también la puntuación que le podemos dar para que ya sea una buena referencia, ¿verdad? Y que todos lo visiten. Sí, sí, esperamos poderla retomar pronto y ya después conocer la puntuación. Ah, bueno, nos dicen que ya la tenemos lista. Toda, toda. Pero que la repitan toda, porque de ahí, si no, no se vale. No, 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 por supuesto. Bueno, ya ahí está, ¿verdad? Ya, vea, ahí está. Muy bien. Así que vamos a observar esta poza, las iguanas o la iguana en Siquirres de Limo. Agua, 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 agua. Vamos a conocer la poza de las iguanas en Siquirres de Limo. Este lugar se encuentra a dos horas y media de San José. Nos dirigimos por la autopista 32. Pasamos por Guapiles, Huasi, Pocora, hasta llegar a Siquirres. Del cruce de Siquirres tomamos el camino que va hacia Turrialba, pero solo 500 metros. Uno llega y hay un muro con unas iguanas, se mete en esa entrada y el carro llega hasta la pura poza. Vean ustedes que es esta maravilla del lugar. Y para conocerla, por supuesto, no venimos solos, venimos con el Tarzán Tico. El hombre que domesticó un cocodrilo. El famosísimo Chito, ¿cómo me le ha ido, Chito? El mochilero de estar acá con nosotros en Siquirres, viendo esta belleza natural que tenemos aquí. ¿Listo para mandarse, hermano? Ya estamos listos. Ya, vámonos. ¿Algo a usted me le dicen el Tarzán Tico? Vámonos. Eso, eso. Eso, mamá. La poza de las iguanas es el balneario natural del pueblo. Las familias vienen a disfrutar del verano a este lugar. Es el Rio Siquirres, pero la poza la llaman poza de las iguanas. Listo para disfrutar, entonces. Nos da chance mandarnos a Chito. Como gusten. Hay pozas para niños y una para los más aventureros. No quiero llorar. La poza de las iguanas. Yo vengo de Siquirre, San Martín, la poza es muy bonita, es muy acogedor, para la familia es muy bonita, tiene varios tamaños, entonces es muy bonita para toda la familia. La poza me parece muy bonita, es muy sana, los chiquillos se divierten mucho, me parece... Un poquito, de verdad, todo, para que la gente venga a compartir. Correcto, sí, tiene muy buen espacio. Me quedé yo, un beso amortado, me enamoró, y aquí son hijos, me quedé yo. Ya no te lloro más, ya no te lloro más, esta noche voy a ver con mis amigos. Ya no te lloro más, ya no te lloro más, hoy estoy pa' tu alas que quedan conmigo. Y si te vas, que te vaya bien, que te parto un blague, que te coja un rey. Y si te vas, que te vaya bien, que te parto un rayo, que te coja un rey. Chito, ya vimos a toda la gente tirándose de ahí arriba. ¿Usted qué, se anima? Ya, vámonos. ¿Es más? Ya, yo estoy listo, papá. Chito, usted no le niega, ¿ah? No, 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 vámonos, vámonos, yo estoy listo. Vámonos, vámonos, a ver. Y tú, solamente tú, con tu cara bonita, me llevas de al cielo. Y tú, solamente tú, con esa sonrisa, vas vendiendo el fuego. Y de sol a sol, pégate a mi cuerpo, que con este cuento no quiero parar. Y de sol a sol, que no pase el tiempo, que te embraza el suelo de tanto bailar. Aquí también hay un tobogán. Y de sol a sol. Y de sol a sol, te dasia. ¡Pégate a mi cuerpo, que con este cuento no quiero parar. ¡Los tres, tres, tres! Y tú, solamente tú, con tu cara bonita me llevas de al cielo. Y tú, solamente tú, con esa sonrisa, vas vendiendo el fuego. los clavadores le vamos a tocar money 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 i went to las iguanas i went with mochilero la profundidad de la posa las iguanas es de 4 70 4 metros con 70 centímetros para el tamaño por un día yo trae un fish ahí maje una tilapea con cebolla y patacones para que le demos por la madre ahora le damos tanta vámonos venga papi ¿quieren comer? ya, ya trémosle buen fish solo good, solo bueno como antes si quieres eat the fish el mejor pescado un mochilero la idea y lo que queremos decirles a todos ustedes es que vengan a visitar nuestros ríos todos son bellísimos vengan a Siquirres pero por favor saquemos un tiempito para cuando ya nos devolvemos llevémonos la basura la basura del basurero la que podemos seleccionar para reciclarla la sacamos la otra por favor llevémosla y la depositamos en un basurero esa es la idea aquí todos son bienvenidos Joana pero hay que cuidar el medio ambiente así es todos serán bienvenidos y los esperamos a todos pero que igual las cosas todas van a la basura para que se mantenga limpio siempre el ambiente tiene que cuidarse porque eso es el futuro y nosotros dependemos de eso así que hay que mantener todo limpio y sembrar un arbolito como dice usted y por supuesto cuidemos nuestros bosques y también nuestros ríos yo no sé ustedes pero a nosotras esta posa nos encantó el agua cristalina hermosa unos toboganes ahí que eso más que posa parecía como un baniario pero bueno vamos a ver cómo le fue con el jurado de informe 11 ya ustedes saben que es bien estricto así que aquí tiene la puntuación que le otorgó el jurado bueno pues ahí la tienen como ven posa las iguanas obtuvo en limpieza un 9 en acceso un 10 paisaje 8 claridad del agua 9 muy bien para un total de likes que ustedes le pueden otorgar para que ese 36 se pueda inflar un poquito más recuerden que por cada 100 me gusta vamos a otorgarle un punto más ustedes pueden comenzar a votar ya en informe 11 las historias en facebook y al final del programa vamos a ver cuántos al final ustedes lo otorgaron si hasta las 10 de la noche tienen tiempo así que si les gustó vayan ingresen a nuestro facebook y emitan su voto pero ahora vamos a conocer a marco les contamos que marco es un joven optimista perseverante muy trabajador él hace algún tiempo se quedó sin trabajo pero encontró en un gran talento que tiene una buenísima oportunidad así es esta historia nos llega desde virrí allá en barba y bueno estamos muy felices de que finalmente podamos dar a conocer su historia porque es una persona muy creativa y por eso se le conoce como el artista soldador o el soldador artesano vamos a conocer su historia se llama a sí mismo el tejedor de sueños su nombre es marco y para muchas personas de virrí de heredia su trabajo es fuente de admiración pues a partir de tres piedras marco transforma algo tan simple en una verdadera obra de arte ya yo empecé con el tema de la artesanía prácticamente hace como unos cuatro años en un momento de frustración que me quedé sin trabajo no encontraba salidas pero tampoco quería devolverme a cometer los errores que cometí cuando estaba joven porque muchas veces a veces con mis errores apagué la luz a muchas personas derrué la ilusión a muchas personas pero siempre de una manera muy espiritual yo sentía que no era lo que yo quería hacer en mi vida entonces quería enfocarme en crear algo diferente algo que me ayudara a sacar adelante a mi familia de una manera digna y que me hiciera a mí también sentirme bien como persona y como ser humano su sentido del humor es envidiable y aunque la vida lo golpeó en un pasado Marco sabe que la fe lo llevará a un buen futuro Marco ¿y por qué hormigas? por lo que para mí las hormigas por lo que representan y las hago de piedra porque para mí son un mensaje sobre esta piedra yo edificaré y utilicé tres piedras el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra y la tercera dice que sobre él la fe se perdía y cómo restauró y cómo restauró y cómo restauró la fe cometió las piedras en pan para saciar el hambre no solo del cuerpo sino del espíritu porque muchas veces el ser humano lo que se le está pudriendo lo que andamos como muertos es el espíritu porque alimentamos solo la carne y nos olvidamos que existe algo más especial que como seres humanos tenemos eso y hago hormigas por lo que representan trabajo, esfuerzo, disciplina unión en grupo su talento también lo llevó a crear aves con un tenedor y una cuchara su esfuerzo lo llevó a colocar su propia marca país Bueno Marco definitivamente 100% naturaleza es usted Claro, para mí la naturaleza me inspira mucho porque de hecho el tema de las aves llegó de una manera muy bonita cuando estaba yo aquí en el jardín llegué y iba a tomarme un cafecito y cuando iba para adentro llegó un pajarito y se me posó sobre el dedo lo anduve paseando por todo el taller y de ahí un animal silvestre entonces ahí es donde usted siente la conexión tan bonita porque de ahí es un animal silvestre que está llegando a usted y por su energía o por su autocontrol no sé cómo ni cómo explicarlo él vino y estuvo conmigo y compartió entonces cuando él estuvo conmigo yo me fui a tomar el café y cuando agarré el azúcar para con la cuchara y revolver el café fue como que se me prendió la chispa y me di cuenta que yo con las cucharas con la misma cuchara que estaba revolviendo mi café podía ser esa ave el arte es tan bello que siempre nos va a sorprender de alguna u otra manera es difícil encontrar la persona que usted le extienda la mano y le diga mira si te voy a ayudar te voy a dar tu apoyo lo que tú necesites cuente conmigo es más fácil andar juzgando y decir mira aquel mira lo que hace aquel mira lo estamos perdiendo que es lo más simple pero gracias a Dios uno en la vida ha andado tocando puertas y por más difícil que ha sido no se ha dado por vencido ha sido perseverante es increíble el talento que tiene Marco y lo queremos felicitar por el maravilloso trabajo que realiza de verdad que hay arte por doquier en cada una de las piezas que uno observa y me encanta también el mensaje que da a través de cada una de sus obras eso es muy importante no es hacer arte por hacerlo sino que haya un mensaje detrás de vivimos en una sociedad donde está el corre diario y todo el mundo quiere estar super guapo super guapa pero no por una cuestión a veces ni de salud sino por aparentar por como me perciben las demás personas y a veces nos preocupamos más por alimentar la parte intelectual y la parte física por ejemplo que no es que esté mal no es que esté mal pero a veces olvidamos una de las cosas más importantes o quizá la más importante que es la parte espiritual así que lo felicitamos no solo por su trabajo sino por el mensaje que da bueno y ahora vamos a conocer a un verdadero fiebre del fútbol eso sí que se llama ser un aficionado uy que sí que este es un apasionado total y es que él colecciona álbumes desde 1970 y bueno les contamos que ya tiene el de Rusia 2018 hola estamos en Sarchí en la casa de nuestro querido amigo don José Portugués don Lelo muy buenas tardes ¿cómo está? bien gracias a usted muy bien por dicha venimos a visitarlo porque él es un gran admirador del fútbol nacional e internacional y adentro de su casa tiene unos tesoros sobre todo ahora que ya se viene acercando dentro de algunos meses el tema de los mundiales vamos a conocer esos tesoros que tiene ahí desde muy niño el fútbol ha sido uno de los amores de don José conocido en todos Sarchí de Alajuela como Lelo y fue entonces a muy temprana edad cuando empezó a llenar todo tipo de álbumes pero muy especialmente de todos los campeonatos mundiales de fútbol es como uno pequeño le da eso de coleccionar cosas de una otra y otra antes tenía muchas muchas colecciones de todo de cigarros de cajas de fósforos de estampillas todavía tengo estampillas monedas de todo me gustan todas las cuestiones llaveres y todas las cuestiones entonces cuando vino lo de las lo del fútbol ese fútbol entonces ya empecé a seguir a seguir coleccionando álbumes y aunque tiene de todos los mundiales desde México 70 el primero que llenó tiene un lugar muy especial en su corazón y dentro de esta gran cantidad de álbumes que tiene don Lelo aquí hay uno increíble 1958 futbolistas de Costa Rica usted se recuerda cuando lo llenó ¿cuántos años tenía? como 12 o 13 por ahí ¿y cómo eran? ¿cómo conseguían las postales? aquí había un negocio que en la esquina ahí vendían las postalitas el comitillo y el postalito valían como creo que eran como 15 céntimos o algo así ese es quizás el más antiguo que tiene no tengo otro de Costa Rica sí ¿de jugadores ticos es el más antiguo? es el más antiguo hasta del Orión venían el Orión estaba América Independiente la Libertad hace unas semanas salió a la venta el de Rusia 2018 y por supuesto que ya avanza llenándolo y de toda esa gran cantidad de álbumes que tiene aquí don Lelo este súper importante ¿verdad? Costa Rica por primera vez en un mundial Italia 90 sí todo el mundo esperaba con emoción los partidos y también llenar el álbum para por primera vez tener algo que Costa Rica desde muchos años quería estar en un mundial a Ronald Marín a Carlos Ramírez a Roger Flores a Mauricio tenemos aquí que soy director director técnico de la selección el Machillo Ramírez don Lelo es un coleccionador nato a quien dejamos entretenido en su casa por supuesto sumido en lo que le gusta el fútbol nacional e internacional que bárbaro mis respetos y debo decir que no es la única persona que está en este momento sacando y quitándole todo el polvo a esos álbumes que tenía ahí guardados porque realmente es muy lindo algo que reúne a la familia que podemos heredar como una gran colección y tradición que se seguirá realizando yo creo que durante el tiempo que haya mundiales y ahora vamos a hablar en alotico de la soda si es que ya saben ustedes que la soda es un término para hacer alusión al lugar donde vamos a comer la comida pero de verdad digo yo así la comida como que nos hace la mamá la típica ollita de carne por ejemplo pero diríamos que solamente soda se le conoce aquí en Costa Rica por ejemplo en Ecuador se le llama la picantería la picantería en El Salvador le dicen el comedor también en Cuba le dicen el paladar yo no sé si será lo mismo que en México cuando uno veía al chavo se acuerda que doña Florinda puso una fonda y yo me acuerdo que era porque uno chiquitillo decía como fonda pero a la hora de ver las escenas se veían mesitas con sus manteles de cuadros un mostrador servían comida de repente es lo mismo el punto es que si vamos a algún otro lugar o tenemos la oportunidad de hablar con alguien y le hablamos de una soda va a decir ¿qué es eso? bueno le dan un refresco a uno probablemente solo en Costa Rica le decimos así pero ¿por qué? si no sabemos por qué que sea don Vinicio Piedra quien nos lo cuente en esta sección a lo tico pero primero preguntémosle a la gente ¿qué creen que significa? o ¿por qué más bien los ticos le llamamos soda a las sodas? yey así está la vara fíjate yey sí por allá bueno ay no la ayuda uy sí es que tengo un filo bueno chao tenis como usted toda la vida hay que chusearlo que pereza no se acabote ya le llego oh mira chico ay que buzote que es a mí me gusta andar siempre chañadito ¿verdad? claro me extraña se han dado cuenta que toanis que es cuando hablamos a lo tico bueno bueno hey habitualmente aquí en la ciudad del mercado se hacen muchas amistades se come muy rico se come muy rico se come bastante en la soda uno come como si estuviera en la casa aquí es con mucho cariño que hacen las cosas en una soda aquí sobre todo se compra diferentes comidas venga mi amor nosotras la atendemos con mucho gusto tenemos arroz con camarones sopita de marisco le regalamos arroz con leche y postrecito y tortillitas con queso arroz con pollo a mí me gusta mucho sí cualquier cualquier soda la verdad pero lo más famoso es el talapinto que se compone de torte huevo pinto y adicionales que puede ser queso salchichón o carne es famosísimo comer de una soda es lo más rico que hay eso es vea marijo hoy no es día de comidas rápidas ni papitas ni hamburguesas ni nada de eso ay pero por qué vas a comer rico sano hoy acá vea yo desde que estaba chiquitillo venía aquí huey tanto tiempo tiene esta soda buenas ¿en qué le podemos servir don Mauricio? doña Mari ¿todo bien? ¿usted me podría traer una cremita especial? se me hace el favor crema especial pero esto es delicioso papi por favor tráigame esta soda todos los días yo en esta soda lo que más hacemos es tortillas de queso y hacemos pero montones aquí lo que vendemos son helados granizados o gelatina con helados imagínense que esta soda ya tiene 125 años de existir aquí en el mercado central es de los primeros negocios del mercado es la más vieja de todos nosotros hemos casado la sopa de pollo y la sopa de pollo y el hoyo carne eso es puro tico lo que yo siempre compro en una soda es sopa de albóndigas muy buena excelente y la buena sopa de montones también es buena es porque aquí es barato porque dígame un casado que valga mil colones mil doscientos y lleve varias cosas hasta tortillas pues es muy cómodo me siento super mal tranquilo tío que una señora me dijo en el hospital que aquí a usted lo reviven pero que es lo que me van a dar disculpe señor es cierto que en esta soda dicen que venden una sopa que levanta a los muertos así que pone mejor si aquí es creo que su compañero viene muy enfermito y lo vamos a curar me trae una por favor para el señor aquí y ahí esto es un cangrejo bueno pruébelo a ver oiga esto es una jaipa oiga que buena sodita yo voy a seguir viniendo aquí aunque no esté enfermo pase adelante reinita es bienvenido a estos negocios tenemos ollas de carnes tenemos tortillas con queso muy deliciosas tenemos ceviche lo que ustedes gusten todo lo mantenemos fresquito y la gente viene porque todo es muy rico las olas son muy bienes bueno hasta refrescos café empanadas inyucados tortas de carne acabo de almorzar en la soda no a veces me desayuno yo almuerzo más tarde la soda es también hacer un poco de acercamiento un poco de amistad ¿cómo se dice? vamos a hacer la soda o voy a hacer la soda con fulana de tal o estoy haciendo la soda con mis amigos estoy haciendo amistad a usted le da más atención de cómo le va acuérdese que en los negocios restaurantes la presentación y la manera en cómo se atiende a las personas es algo muy importante ¿cierto? yo les digo que los voy a atender con mucho gusto bienvenido pasen disfruten la comida les voy a dar postrecito tortillita con queso más adelante le llaman el doctor calzado es feliz dando serenatas y en alotico ¿por qué decimos soda? volvemos muchísimas gracias gracias por estar con nosotros continuamos con más historias y ahora les queremos presentar a don Heiner y es que resulta que don Heiner no usa gabacha ni mucho menos estetoscopio pero resulta que su clínica siempre está llena de muchísimos pacientes bueno y ni qué decir de lo que tiene en ella no le puede faltar ni hilos ni cordones esto porque siempre habrá alguna suela que remendar bueno él es mejor conocido como el doctor calzado y vamos a conocerlo allá en donde lo encontramos en Aguasercas de San Carlos a Heiner lo conocen como el doctor del calzado a él le pueden ver tratando a sus pacientes de puerta en puerta o en su consultorio amigo ¿cómo le va? ¿cómo están? mucho gusto oiga usted es el que dicen aquí en Aguasercas que es el doctor del calzado bueno sí porque tengo muchos años de trabajar y entonces cualquier trabajo lo puedo hacer ¿qué tiene algún trabajito para hacer? aquí le tengo un paciente ah bueno y vamos allá a la clínica está casi muriéndose pero bueno no no pues yo se lo puedo reparar tengo muchos años de trabajar y tengo mucha experiencia respecto a eso bueno y vamos entonces el doctor del calzado comenzó su aventura con los zapatos a los 10 años por eso tiene medio siglo entre pegamentos y tachuelas bueno comencé muy pequeño desde que estaba chiquito o sea pasaba mi vida para la escuela y entonces ya llegué por mi casa cerca de mi casa había un zapatero también me llamaba mucho la atención pero esto le ha permitido a usted ir a diferentes lugares si he andado por muchas partes digamos como tengo tantos años de trabajar en esta cuestión de la zapatería de reparación entonces yo llevo agujas hilos pegamentos y me voy a coser a las casas bueno mi palo calzado a domicilio hola hola aquí tengo los zapatecos para usted para la reserva ajá si yo se los reparo y se los coso y como para cuando los quiere como para allá ah bueno bueno voy a ponerme a trabajar bueno gracias a los zapatos logró llevar el sustento a casa e incluso uno de sus tres hijos trabaja en lo mismo pero para él no hay nada como coser suelas en su zapatería lugar donde se siente feliz todo lo que sea los reparos yo reparo digamos bolsos también reparo maletines pego cipres verdad hago suelas tapillas medias suelas que lo reconozcan como el doctor del calzado ya sí porque tengo muchos años de trabajar y gracias a Dios me siento bien y me gozo en el señor de que me digan así porque ya es algo que yo lo he formado gracias a Dios verdad ya sea de puerta en puerta o en su negocio en Aguasarcas de San Carlos ahí transcurre la vida de Heiner el doctor del calzado ahí tenían ustedes a Don Heiner ojalá tuviéramos todos cerquita un doctor del calzado un doctor del pantalón de la blusa absolutamente todo es más aquí en nuestro en nuestro canal debería haber uno ahí a la par porque vieran a veces tengo yo que correr recomendándome cosas en el último minuto no saben un día también tuve ahí un zapis cosas que pasan las cosas de las que ustedes no se dan cuenta gracias a Dios aquí andamos verdad ahí lo logramos todo bien pero debo decir ya confesando cosas de la vida cotidiana que nunca me he llevado yo algún bañazo como decimos nosotros con los zapatos como que uno se quede con que se les afuelta con que se les tapó y se quedó la suela por allá nunca me ha pasado pero y si a uno le ocurre bueno llama el doctor calzado a mí lo que sí me ha pasado es que me traen un zapato de uno y otro de otro de hecho eso lo puse en mis redes sociales un día en serio me pasó y hasta que llegué a aquel canal me di cuenta de que me traje una sandalia azul de playa o sea nada que ver y otra de otro color o sea una cosa terrible pero bueno con la suela hasta el momento no he tenido problemas sin embargo ya sabemos que si en algún momento tenemos un zapato que tengamos que remendar llamamos al doctor calzado pero ahora vamos a presentarles a nuestro siguiente personaje y es que él es todo un conocedor tiene el dominio total con todo lo que tenga que ver con jardines y es que 27 años no pasan en vano exactamente esta es la cantidad de años que lleva él trabajando en esta labor y por eso nos fuimos hasta Acosta a buscarlo para que nos cuente su interesante historia son las 7 de la mañana y don Rafael ya se encuentra en camino a su trabajo es jardinero desde hace más de 20 años y el encargado de embellecer varios jardines del centro de Acosta tiene 68 años pero su edad no le impide salir a ganarse la vida honradamente hace 27 años vine yo a San Ignacio estorrentado de Puriscar para acá porque me faltaban los temblores del 91 entonces tenés que acordarse tal vez por lo menos un poquito ¿te nació en Puriscar? sí resulta que los temblores me faltó con toda la cepa de hijos y la señora esto me viene y aquí se me dificultó un poco el trabajo y me dice si quiere usted me ayuda a hacer un jardín para mí me da vergüenza ¿cuántas horas se le puede dedicar a un jardín como este que tiene doña María este ya lo se lo calcule que tiene que venir cuatro días a diez horas de trabajo o sea cuarenta horas ¿cuarenta horas solo para tener este jardín? para no tener todo ya en conjunto ¿por qué tanto? es el rato de cuidado saberlo manejar la mata saberlo también la mata y en otras palabras manejar las cosas con cariño Don Rafa llegó hasta sexto grado pero eso no le impide que cada día quiera aprender más ¿qué está leyendo Don Rafa? estoy leyendo la vida de las plantas me refiero en el caso de esta a la bromelia porque ¿las cuáles? bromelias bromelias sí señorita resulta que digamos en el caso mío pudiendo yo seguir aprendiendo lo sigo perfectamente porque yo necesito seguir viviendo entonces para seguir viviendo se ocupa saber tener experiencia porque la experiencia es la que vale y para transmitir también esa experiencia sí también transmitirla a los demás porque nadie nadie se ha aprendido los libros enseñan a uno si uno los maneja los usa el caso mío yo aquí sé que estas flores son duraderas no se van a querer al día siguiente su experiencia con las plantas la transmite a sus clientes pues desea que los jardines luzcan siempre espectaculares me parece que es una persona que sabe hacer su trabajo una persona honrada muy trabajador sobre todo en lo que sea no sea solo una cosa o un jardín o lo que venga pero él trabaja lo que decimos pulseador pulseador sí la palabra pulseador don Rafa usted me dijo que le tenía un saludo a alguien a Natalia pues la admiro dígale que la admiro mucho yo la mando a salir si Nati fuera una flor ¿cuál flor sería? ah la más linda la más linda la más linda oye ¿cuál? pues sí usted que me está preguntando por el nombre de la flor a ver una rosa ¿una rosa? una rosa ¿por qué? porque es que las rosas la cubro ocupando un primer plano en los jardines perdónenme perdónenme la sinceridad pero ellas las rosas son más lindas entonces yo la catalogo como una rosa ¿sí? humilde sencillo trabajador este es don Rafael Sánchez el jardinero de Acosta don Rafa ya me puso coloretea que lindo bueno déjeme decirle don Rafa que a mí me encantan me fascinan las flores así es que usted me halaga mucho con esas palabras tan lindas tan llenas de cariño y le admiro mucho porque mi abuela lo decía que tenía ahí todas sus plantitas en San Gabriel de Acerrí ella les pasaba cantando mi abuela silbaba muy peculiar ella hacía como era más aire que música algo como yo digamos como así no sé porque usted nunca nos ha hecho la demostración sí pero digamos que yo silbaría así algo así pero ella hacía con un amor que siempre a los siembros como ella les decía yo no sé cómo verdad es pura mano lograba tener ese jardín impecable entonces le mando el saludo especial y mi respeto es admiración porque sé que no cualquiera puede desarrollar con muchas destrezas esto de la jardinería así es que gracias por eso decirme que yo sería una rosa y no y también que bueno que nos compartió todos esos detalles todos esos tips porque se ve fácil pero es que 27 años de experiencia lo hacen todo un conocedor del tema a veces una planta entre más no sé agua leche uno piensa que mejor va a estar y a veces la termina matando se los digo por experiencia propia después hay unas que se pueden poner al sol otras tienen que estar en la sombra etcétera y sabemos que don Rafa es un conocedor del tema así que muchas gracias por compartirnos sus secretos bueno y ya que andamos por ahí por Acosta vamos a desplazarnos un poquito hacia Jorco por ahí porque doña Amparito ayer nos dejó con la boca de Chagua con esas famosas recetas que bueno pues forman parte de un negocio de panadería que inició con su esposo hace más o menos unos 50 años si fue un negocio de pan pero en algún momento ellos dijeron necesitamos hacer algo diferente para destacar y así fue como surgió esta receta y es por eso que ya envuelta de Jorco y en todo acerrío en realidad conocen las enchiladas y las orejas de doña Amparito bueno vamos a probarlas en la cocina de Amparito se prepara algo muy exquisito pero no es para el almuerzo es un secreto que le permite hacer las enchiladas más apetecidas del pueblo y que dieron sustento a su familia chiquillos ya pueden comenzar ya hasta ahí mami muchas gracias gracias bueno comenzamos mi esposo y yo así en pequeñito y quien les pasó el secreto no porque mi esposo era panadero yo lo conocí panadero él desde muy pequeñito trabajó en panadería Manuel veo que usted está lleno de secretos en esta panadería así es Heiner tenemos muchos secretos y este es uno de nuestros secretos la papa en la elaboración de las enchiladas está su hijo Manuel quien heredó todos los conocimientos del buen pan puede probarla claro sírvase será un gusto está muy picante no 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 término medio término medio término medio y esto ese secreto lo tiene mi mamá ella fue la que lo realizó es cierto a mí me ponen a hacer la la para para las enchiladas entonces 50 años de esta receta 50 sí más o menos sí pero no solo enchiladas se hacen en este lugar las orejas son famosas por ser crujientes por fuera y suaves por dentro usted ha hecho orejas toda la vida toda la vida la he hecho yo en 40 años sí ha hecho grandes hoy es el día que voy a hacer una bien grande ¿en serio? sí la voy a hacer ¿de qué tamaño más o menos? ¿cómo así? sí, grande grande ay yo yo quiero comerme esa oreja bien grande bueno se la voy a hacer bueno hagámoslo entonces bueno les voy a enseñar les voy a enseñar el horno donde comenzó todo hace más de cuatro décadas este horno es de tradicional de ladrillo ¿ya no se usa? ya no se está usando cuando yo nací estaban terminando lo de hacer ya tiene sus añitos y han por aquí han pasado cantidad de horneros muchos muchos horneros ya algunos ya no están con nosotros ya han fallecido envuelta jorco de azarrí amparito de 82 años espera que se preserve la tradición de las orejas y enchiladas un sabor único de medio siglo de historia Manuel quedó crujiente por lo que veo esta orejota sí claro el secreto de esas orejas es ese crunch que le queda bueno muchas gracias por contarme en su historia con mucho gusto gracias a ustedes voy a probarle a ver qué tal como Costa Rica baila ves que si son famosas las orejas de amparito vean amigos esto nunca pasa bueno no con tanta frecuencia es que ustedes nos reportan sintonía y nos mandan mensajes pero vean tenemos un fiel tele evidente que reporta sintonía desde los Estados Unidos dice que está deseando meterle el diente a la oreja o a las orejas de amparito y se llama Mike Tyson ajá gracias por su sintonía Mike juancito toma esto porque si no después nos regañan aquí por tener el celular estamos leyendo los mensajes vea usted quien iba a decir que Mike Tyson nos estaba viendo pero yo les digo no tenemos que ser Mike Tyson para quererle meter el diente a esas orejas y esas enchiladas amparito nos dejó antojadísimos se ven deliciosísimas muchas felicidades amparo y bueno llegó el momento de informarnos tenemos un adelanto de lo que ustedes verán en ese 11 a partir de las 10 en punto así es paulo yo ya está listo con el avance de hoy buenas noches paul muy buenas noches compañeras ahorita es posible que me llegue a mi otro mensaje desde barcelona ah de verdad no me diga uno muy sufrido si es uruguayo también le gusta eso de morder si usted cree saludos para suárez que nos está viendo nos cuenta entonces y se lo manda el mensajillo está bien buenas noches a ustedes muchachas y buenas noches a ustedes amigos televidentes vamos rápidamente con algunos de los adelantos de las informaciones que vamos a tener a las 10 porque 39 diputados votaron a favor de destituir esta noche al magistrado Celso Gamboa solo dos se abstuvieron Gamboa habría solicitado a varios legisladores mediante llamadas y mensajes de texto que se declarasen enfermos para no asistir a la sesión de hoy que al final al final votó su destitución 39 diputados votaron que sí también con otra información legislativa la consulta médica la educación privada la electricidad y los alquileres algunos de los bienes y servicios que podrían subir de precio con los nuevos impuestos que hoy hoy aprobaron los diputados en comisión sigue sin aparecer el conductor del vehículo que se volcó en los canales de riego de bebedero de cañas en este accidente en el que murieron son dos niños uno de ellos llegó con graves problemas hasta la clínica de la zona donde no se pudo hacer nada por él y sabía usted la cantidad de basura que hay en estos momentos en muchas alcantarillas de nuestras ciudades bueno esta es solo una y hoy hoy un equipo de nc11 entró para ver precisamente este descuido esta cochinada que tenemos bajo nuestros pies y que todo esto llega hasta los mares con estas y otras noticias los esperamos en nuestra edición en muy pocos minutos aquí en la zona muchísimas gracias paul bueno y vamos a hacer un corte y cuando regresemos venimos con la segunda parte de alotico estamos hablando de las sodas nos vamos a un corte comercial pero al regresar el desenlace de alotico investigamos el origen de la palabra soda que bueno que siguen con nosotros y ahora si llegó el momento de conocer el origen de la palabra soda bueno aplicable a quien gusta correcto porque es que los ticos le llamamos soda a ese sitio en donde vamos usualmente a comer un cazado o una buena olla de carne bueno que sea don Vinicio Piedra quien nos lo cuente no hay nada más rico que comer en una soda que anda buscando mi amor cazadito ollita de carne mi amor para servirle pase adelante las sopas son deliciosas en cualquier soda deliciosa comida en la soda sobre todo a Paquito le encanta comer empanada de pollo él se come el pollo y yo me como la masa lo que yo pido es un pinto me gusta mucho desayunar en las sodas recuerdos mucha gente que nos visita que nos cuenta que los traían pequeños que venían con los abuelitos es muy bonito trabajar aquí en la soda lo rico para comer es porque es la comida tradicional de nosotros voy a una soda me siento hasta casi hora y media y me encuentro amigos y converso hasta de fútbol de política y hasta a veces de amor son pequeñitas pero también son bien surtidas ahora yo me voy a pedir la olla carne que siempre me pido una cosita chiquitita pero es delicioso comer en una soda es delicioso si pírala y yo veo a ver porque yo tengo mucha hambre hola buenas tardes Mayrita la misma decían pero la chiquitita si la de todos los días con un cafecito negro si me hace favor con razón usted tiene tanto estas sodas yo con eso como tres días es momento de que don vinicio piedra nos cuente más del origen de esta palabra el origen de la soda viene de las fuentes de soda que se instalaban antiguamente en las farmacias o en las boticas que era el combinar este jarabe esos siropes con agua mineral o agua carbonatada que era lo que le daba la espuma verdad la efervescencia pero eso era porque antes no se vendían las pastillas y los jarabes empacados de fábrica sino que el boticario preparaba el medicamento ahí mismo pero sabían muy feo eran muy amargos entonces el truco era mezclar el medicamento con la bebida esta dulce carbonatada y así hacer más tolerable la ingesta los que ya somos un poquillo viejillos verdad que pasamos nuestra infancia y juventud en la década de los 70 del siglo 20 recordamos la última fuente de sodas en la farmacia iris frente a la esquina suroeste del mercado central lo que pasa es que estas fuentes de sodas empezaron ya además de las bebidas de soda empezaron ya a incluir que helados que café que sándwich que sopas que casados que gallopintos y eso produjo que el ministerio de salud ya clausurara o prohibiera las fuentes de sodas en las farmacias para evitar riesgos de carácter sanitario además de eso agregamos que ya empezaron a venir las gaseosas embotelladas y enlatadas y por otro lado pues ya las medicinas venían de fábrica las pastillitas los jarabes ya venían empacados entonces ya no era necesario que el boticario elaborara el medicamento ahí mismo eso fue lo que dio al traste con las fuentes de soda en las boticas pero las fondas que habían en Costa Rica adquirieron o adoptaron el nombre y de ahí es que entonces los ticos tenemos la costumbre de llamarles sodas a los merenderos o a las fondas esos restaurancitos donde se vende comida popular y así está la vara fíjate por ahí bueno uy sí es que tengo un filo bueno chao con usted toda la vida hay que chusearlo qué pereza ay que buzote que es a mí me gusta andar siempre chañadito ¿verdad? claro me extraña se han dado cuenta qué toanis que es cuando hablamos a lotico muchas gracias a don Vinicio Piedra por esta explicación y por supuesto al grupo de Teatro de Yahu usted puede ponerse en contacto con ellos a través del correo teatrodeyahualajuela arroba gmail.com más que claro y eso sí no nos vamos a ir porque ya terminamos el programa sin antes contarles que fueron 813 los likes que ustedes le dieron a la poza de hoy yo no recuerdo que hubiesen tantos ¿verdad? le fue muy bien yo lo sabía es una poza hermosísima allá en Limón mañana conoceremos ojalá el ranking general para saber en qué sitio se encuentra esta poza de las iguanas que vimos esta noche y así nos despedimos queridos amigos muchas gracias como siempre por su fiel compañía que Dios los bendiga mañana tenemos programa no se lo vayan a perder muchos tienen el día feriado pero nosotras aquí estaremos si Dios lo permite compartiendo con ustedes muchas historias no se lo vayan a perder no se lo vayan a perder